Señora, le tomo una foto para Instagram. Deja tu confianza y no me hables tanto. ¿Y por dónde te vas a pre-hosting? Me toca a hosting esta noche para el tubo del vacaño. ¡Oh! ¡Buenas noches! ¿Qué haces aquí otra vez? Pero tú estás como extraña. ¿Quién te dio llave a ti de mi casa? No, pero tú estás como extraña. ¿Cómo extraña? ¿Qué tengo? Si te caes a Torre Gemera, te digo yo a ti. A ti no te importa, antes de usarlo. ¿Y qué es eso? ¿Tiene la boca? ¿El qué? Un viper. ¿Un viper? Sí, que encontré. ¿Es un explosivo? No. ¿Qué quieres? Yo que vine, dije, a ver. No te canses. A ver, mi hijo. Tú no te cansas. No te cansas, debemos triunfar. No. No comiences. ¿Ves, Pisa? Yo que te tengo una sorpresa. No soy tan fácil de comprar. Yo no. A mí no se me compra tan fácil. A como grandecito. ¿Quién? Tú ni te preocupas por este niño, calentano. No, pero me estoy preocupando por el de atrás. Deja de estar preocupando por el otro de atrás. Mira todo lo que está pasando. Mira, calentano. Dime. No me toques, estoy muy sensible. Te voy a hacer una sorpresa, mi amor. ¿El qué? Y esa cadena. Ah, tú sabes. Está chimpiando ahora. Abre tu la boca. Cha, cha. Qué sorpresa. Calentano. Ahí sí me llama, Maruela. Pero va a matar el muchacho. Espérate, ¿no? No, no. ¿Qué sabías? Sí, yo me sentí chimpiando hoy. Qué lindo. Tenía muchos días pensando en ti. Sí, yo sabía que todo esto pasaría. Pero, Abro. Qué bello. Fuiste al albibutón. No vayas ahí a tirarte fotos. Te puedes sacar de ahí. Hola. Sí. Yo no soy negro. Calle. Cállate la boca. Wow, Cayetano. Qué lindo eres. Me traiste la cartera que te pedí. Wow. Qué lindo esfuerzo que yo quería. Qué lindo esfuerzo. Te traje la faja de luz. ¿Cómo te atreves? Es para cuando diario, mantenga la figura. ¿Cómo me voy a poner una faja ahora? No, 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 no. Ahora, cuando diario, mantenga la figura. ¿De dónde eres? Si no te bajas luz y no la quiero. De allá mismo, me la domina. Te voy a perdonar un poco por eso. ¿Pero cómo haces si metes eso en esa caja? ¿Dónde te robaste esa caja? ¿Dónde te la robaste?